Mientras los funcionarios en la comodidad de sus sillones se dan el lujo de dar órdenes, pero la realidad es otra. La consejera regional por la provincia de Aija llegó a nuestra ciudad para denunciar que los funcionarios de Preabaed no han llegado al lugar de los hechos para informar sobre la situación de los colegios. Lo que tengo entendido hasta la fecha, porque el día miércoles de la semana pasada he estado directamente en San Damián y lo que fue sorpresa, hasta el día miércoles de la semana pasada ni siquiera llegaba un representante, en este caso, ni de la Adrea ni de la UGEL Aija. En este caso, la UGEL Aija maneja el área de Preabaed, pero hasta la fecha ni siquiera han llegado a evaluar. Y lo que me informa el día de hoy, el alcalde de Centro Poblado de San Damián, me informa que recién el día domingo han llegado a verificar las aulas. Y lo que hacen estos especialistas es solamente informarse vía teléfono, más no llegar al lugar de los hechos. La consejera denunció también que la UGEL de Aija tampoco hace la supervisión necesaria para garantizar primero la integridad de los docentes y alumnos, pues los accesos están muy dañados. Y lo que me han informado que el día recién domingo, desde la fecha que estamos hablando desde el 15 más o menos de marzo, el día domingo recién han llegado los de la UGEL Aija y tanto desde el especialista de Preabaed, entonces me parece que acá falta monitoreo de la dirección de la Adrea, del coordinador en este caso de Preabaed acá de la Adrea, falta monitoreo, no están coordinando directamente y solamente están informando vía teléfono, más no están llegando al lugar de los hechos. Roldán también denunció que el alcalde de la provincia de Aija se apoderó de las donaciones de la Corte de Ancas que está destinada para los danificados en San Damián. Definitivamente nosotros rechazamos, rechazamos la actitud del alcalde provincial de Aija en vista que se ha estado quedando con los donativos directamente para San Damián, para San Damián ya que la Corte Superior, en este caso la doctora Brito, con el atruismo y la benevolencia que tiene esta doctora de apoyarnos a la Proyección de Aija, ya que la doctora también es de la provincia de Aija. A pesar de la necesidad y urgencia de los foradores de San Damián, al alcalde de Aija no le importó esconder los donativos de la Corte de Ancas. El día de ayer me informó la Superfecta de Aija y también la Fiscalía que iban a intervenir y verificar qué es lo que se ha quedado de todo lo que ha donado la doctora y levantar las actas correspondientes, para que hagan un cotejo con lo que la doctora ha enviado para San Damián.